Hoy, martes 14 de noviembre del año 2014, me encuentro en Tailandia, en Bangkok, en el Palacio Imperial. El palacio del rey Rama IX. Han habido otros ocho emperadores antes, reyes antes, y el primero de ellos, Rama I, construyó aquí adentro del complejo imperial este templo, el templo budista del Buda de Esmeralda. Es un complejo inmenso, no podré mostrárselos completos en este minuto y medio que durará esta grabación, pero quiero que a través de estas imágenes iniciales, ustedes entiendan la magnitud de este complejo arquitectónico, que es realmente precioso. Aquí está Paula y Fenita, Paula es de Cháguia. Hacia acá continúa, como ven hay muchas púpulas, muchas torres. Hacia allá hay muchas escalas. Solamente conoceré algunos de ellos y solamente me dejarán filmar en los exteriores. Desde Bangkok, Tailandia, así a la rápida, ha sido Eduardo Busto, para Busto Televisión. Los dejo. Gracias. Gracias. Gracias.